Se entregó en Argelia el puente sobre el río La Paloma, una obra conjunta entre la gobernación de Antioquia, el municipio y el comité de cafeteros. En el marco de las caravanas por la vida y la equidad, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia hizo la entrega al servicio de dos importantes obras para el municipio de Argelia, en el oriente antioqueño. Estamos en el marco de mayo por la vida en el municipio de Argelia, tuvimos la fortuna de entregar dos obras muy importantes para la comunidad, la primera fue el puente sobre el río La Paloma, un puente de 26 metros, una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos, concurrieron los esfuerzos de la comunidad, del municipio, del comité de cafeteros para poderlo materializar. En este momento estamos en la placa huella de Villeta, Florida, cerca de 1.8 kilómetros, donde efectivamente tuvimos el apoyo de la alcaldía municipal para desarrollar este proyecto, una inversión cercana a los 1.100 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura Física y en convenio con el municipio de Argelia adelantó la construcción y entregó hoy la placa huella en la vía terciaria Villeta, Florida, con una longitud de 1.800 metros. En el día de hoy le entregamos dos obras muy importantes para el desarrollo a las comunidades del municipio de Argelia, entregamos un puente sobre el río La Paloma por un valor de 1.160 millones de pesos, un puente que se hizo con el aporte y el apoyo de todas las comunidades de esta región, con el apoyo del comité de cafeteros, de la gobernación de Antioquia y del municipio de Argelia. También estamos entregando aquí a la comunidad de La Linda, El Diamante, Villeta, Florida, El Silencio, 1.800 metros de placa huella, también un esfuerzo importante entre la gobernación de Antioquia, municipio y comunidad. Obras que van a servir para el desarrollo, el fácil acceso, la dinamización de la economía y la comercialización de productos, de los productos de nuestros campesinos como lo es el cacao, la panela, el café y la ganadería. A través de esta estrategia, el departamento ha ido a varios municipios de Antioquia a realizar la entrega de diferentes obras conjuntas de infraestructura.